Y comenzando la semana, también es habitual hablar de los accidentes de tránsito que se registraron el fin de semana, de controles, de temas que tienen que ver con la seguridad vial. Por ese motivo, en el móvil está Jorge Reales con Alejandro Marenco. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas tardes. Omar, buenas tardes. Y tiene que ver con situaciones que se han presentado este fin de semana, sobre todo de personas que fueron atropelladas, hasta motociclistas que fueron tocados por vehículos y que se dieron a la fuga o se escaparon directamente algunos de estos protagonistas, sobre todo que manejaban automóviles. Por eso estamos dialogando en estos momentos con Alejandro Marenco, de Seguridad Vial, porque hubo tres casos. Es así en la jornada de hoy. Ustedes ya detectaron tres casos de esto que sucedió el fin de semana. Muy buenas tardes. Bueno, es una conducta preocupante la de atropellar y la de dejar abandonadas a las personas. Esto, indudablemente, cuando se abre el expediente judicial, eleva la imputación, porque configura abandono de personas. Lógicamente que nos preocupa esto, más allá de que nos sigue preocupando el comportamiento indebido en las diferentes rutas y en las diferentes calles de cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia. Por ejemplo, en Uahuaca, ¿siguen buscando a quien habría atropellado a una persona? Sí, eso es algo que se establece inmediatamente. ¿No? Este... Detectada la situación, el siniestro vial, el hecho vial, lógicamente que se activan todos los dispositivos que se tienen y interactuamos y trabajamos en forma conjunta con todos los cuerpos de la policía. ¿Lamentablemente allí hubo una víctima fatal producto de esto? Sí, hubo una víctima fatal. Todavía no se la pudo identificar. Sigue trabajando el área correspondiente de policía de la provincia. Así que esperamos en estas horas poder tener datos filiatorios. Por el momento sigue siendo en... Lo llevo a su otro tema. Ustedes ya están participando en el operativo vial, en la zona sobre todo de los ascensos, a Punta Corral. ¿Cómo se va a hacer para que, bueno, los peregrinos puedan ir? Se habla de que ya están subiendo algunos de ellos. Nosotros hemos iniciado el trabajo este fin de semana. Desde el día sábado estamos focalizados en Tumbaya, en Tunalito y Maimará. Ayer domingo también. Y hoy nosotros ya hemos montado nuestra base operativa en Tumbaya, la que se va a mantener hasta el próximo lunes en el lugar. Considerando de que hay personas que, feligreses, que ya empiezan el ascenso, que lo más fuerte va a estar a partir del día viernes. Inclusive en horas de la tarde el señor gobernador va a estar visitando el lugar para también hacer entrega de algunos equipamientos. Ahí, con motivo de esta peregrinación, que seguramente va a ser mucho más multitudinaria que en años anteriores, considerando de que hubo dos años sin ascenso, ¿no? Es decir, ¿hay alguna recomendación en esto, digamos, para las personas que transiten, que vayan y concurran? Sí, sí. Las recomendaciones son... y las responsabilidades son las mismas para todos. Los que conducen vehículos, los que van transportados y los que se comportan como peatones. Hay que cumplir con las normas, hay que respetar el peatón, preferentemente que lo haga con ropa que sea clara, visible, que tengan en las mochilas, en su indumentaria, cintas reflectivas. Que caminen por la banquina contraria, ¿no? O sea, que tengan el tránsito de frente, no de espalda. Que no pincen en el asfalto, por ejemplo. También, eso es vital. Lógicamente, quienes conducen vehículos no tienen que tener graduación alcohólica en la sangre, tienen que llevar la licencia de conducir física, ¿no? Cinturones de seguridad, respetar las velocidades máximas, luces encendidas de día y, obvio, que de noche también. Y, por sobre todas las cosas, respetar las indicaciones de todo el personal de seguridad vial que, como le dije, ya está dispuesto en tres puntos que son vitales para el ascenso a Labra de Punta Corral, que es Tumbaya, Tunalito y Maimara, que son las tres vías que se usan más para llegar hasta el santuario. Bueno, Omar, son 93 los test detectados de alcoholemia durante esta semana, una cifra que bajó con respecto a otras semanas anteriores. Y nos decía el secretario que tiene que ver con que, bueno, la gente al tener menos poder adquisitivo se produce, por lo general, esto de las disminuciones, digamos. Sí, esto está demostrado empíricamente, ¿no? Así todo no es lo ideal. Lo ideal sería de que la gente entienda de que, más allá de que hay una ley de tolerancia cero, no solamente cumpla con la misma, sino que entienda de que primero está el valor de su vida y de quienes transportan o de quienes también ocupan las vías, ¿no? Le agradezco mucho, ¿eh? Por favor. Para dar un dato más, mañana el secretario se va rumbo hacia San Luis, donde va a tener lugar la reunión del Consejo Federal de Seguridad Vial y habría que tener en cuenta importantes novedades porque se impulsan modificaciones a la Ley Nacional de Tránsito. Jorge, una consultita para Alejandro, tiene que ver con las motos. Calcula que son muchos los motociclistas que todavía no utilizan casco en nuestra ciudad, en la provincia, porque el otro día hablábamos de la mayor cantidad de accidentes de motociclistas. Bueno, le he trasladado la pregunta. Bueno, nos preguntan si sigue incidiendo, lamentablemente, en la mayor cantidad de tránsito de aquellos motociclistas por no usar el casco u otras medidas de seguridad. Sí, indudablemente que sí. Y nosotros seguimos apelando a que los municipios tienen un rol importante en esto. La mayoría de los hechos con motocicletas se producen dentro de los radios urbanos. Así que, como siempre, seguimos apelando a esa pata importante que es el trabajo de las diferentes municipalidades de la provincia en brindar mayores estándares también de seguridad vial a sus vecinos. Bien, Omar, entonces, ¿otra pregunta? No, está bien ahí, Jorge. Muchísimas gracias por todo el informe con Alejandro Marenco.